¡Señores diputados! Esta es la piedad que os merecéis, esta es la piedad que os merecéis, ¡carguen, apunten, ¡fuego! ¡Señores banqueros, dejen de contar dinero y pónganse mirando a la pared! Después de tanto tiempo, hoy por fin saltaremos la deuda que hay pendiente con usted. Esta es la piedad que os merecéis, esta es la piedad que os merecéis, ¡carguen, apunten, ¡fuego! 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 Señores diputados, abandonen el parlamento y pónganse mirando a la pared Señor presidente, no se esconda como un perro, hoy también venimos por usted Y para todos los bastardos de la familia real, les tenemos preparada una sorpresa especial Carguen, apunten, fuego 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 Carguen, apunten, fuego